hola qué tal amigos de contacto informativo muchas gracias por acompañarnos una semana más en este podcast que si bien nadie pidió pues ya ha estado llegando cada vez a más gente y gracias por los comentarios que nos hicieron llegar del episodio de la semana pasada y que también incluso una de las involucradas llegó a contestar y pues si quieres este hablar de algo emitir tu opinión tu apoyo solidaridad con un tema delicado como el que se abordó la semana pasada con una luchadora pues no importa qué cuánto te solidarices porque si estás en desacuerdo con su actuar en el ring pues es que le valió madres en sí lo que se habló de ese trágico episodio bueno trágico tal vez es exagerando sino de ese incómodo momento y se puso a querer desprestigiar todo y dice que no le afecta y haciendo menos las producciones que tienen el trabajo que se hace aquí pues si no le importará la opinión de este don nadie quien les habla pues entonces para qué chingados con ventas pero bueno o sea fue lo que más le importó que ninguno dijera no me gusta tu forma de luchar y eso es independiente independientemente de lo que de lo que te sucedió que fue un episodio difícil y ojalá que no se vuelva a repetir o sea todo eso valió gorro hay que tener un poquito de una de más de autocrítica de comprensión al escuchar este lo que se dice pero bueno a final de cuentas uno se hace responsable de lo que dice más no de lo que la gente interprete como lo es en el caso de esta luchadora que bueno pues ustedes ya saben quién quién es pero bueno esto ya esté pues ya con esto vamos a cerrar ese tema porque no vamos a entrar en polémica de ese tema ya quedó quedó en el programa pasado si no saben pues váyanse el episodio anterior y porque no vale la pena seguir alimentando eso seguirle dando más más cuerda pero bueno qué es lo que nos junta en esta emisión de joa conversando de lucha libre pues lo más destacado que ocurrió en la relación a la semana a la última semana que pues más que nada es el aniversario en lo que fue el aniversario 91 del consejo mundial de lucha libre que se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre en la arena méxico una arena que lució abarrotada un tremendo tremendo entradón en la gran asistencia un sold out definitivamente de hecho el mismo consejo mundial de lucha libre anunció que pues habían agotado ya todos los boletos y bueno estoy tuve la oportunidad de asistir y si de presenciar esta histórica función que en el papel en una cartel era muy completa siete luchas una cartel de insisto una cartel era muy completa pero que terminó que se quedó corta a comparación del año pasado y me atrevo a decir el año pasado en la función del 90 aniversario que también tu oportunidad de asistir ahí al arena méxico fue extraordinaria fue buenísima de principio a fin todas las luchas en ese en la función del año pasado fue extraordinaria fue una velada histórica la barra estaba muy alta para esta edición y aparte que se ha hablado en términos generales que el consejo mundial de lucha libre ha ofrecido muy buenos eventos su la calidad de sus funciones siempre se ha mantenido de buenas ha sido un buen ritmo te hacen emocionar pero en esta ocasión creo y también se hicieron así muchos comentarios no solamente en las redes sociales sino también los comentarios que se escucharon ahí mismo en la arena gente que no salió del todo satisfecha después de lo que se vio pero bueno vamos a hablar primero de lo pues de lo bueno de lo positivo si lo quieren ver así de lo positivo que fue este hablar perdón de lo positivo que fue esta función pues él me atreve decir que la lucha por la primera lucha pues incluso creo que fue muy corta la la primera lucha que fue entre futuro max max star y hombre vale jr en contra de los de los depredadores o de los destroyer show dance como se les ha dicho cariñosamente también magnus rugido y magia blanca una lucha que fue corta de verdad si hay que decir una lucha corta pero creo que una de esas luchas que se acostumbra a decir pues sirvieron para pues para calentar lona y también para seguir con esa inercia que tiene el público de estar emocionados desde el principio a fin con un gran ambiente con un gran entusiasmo creo que eso sirvió sirvió de mucho e incluso la segunda lucha también este se fue fue bastante atractiva pienso yo en donde participaron ángel de oro niebla roja y soberano jr para derrotar al equipo conformado por templario neón y estar juniors de hecho aquí puedes hacer el apunte que niebla roja perdón este templario y soberano jr volvieron a enfrentarse y parece parecía que se estaría recuperando esa rivalidad que dejaron pendiente hace algún tiempo y ojalá que la verdad ojalá que se pueda retomar no aunque igual a muchos les podría parecer que ya se enfrió pero pues hay un antecedente no tan un antecedente reciente sobre rivalidades que que se mandaron a la congeladora por así decirlo pero cuando la recuperaron terminó siendo algo muy bueno que fue entre atlantis y estuca jr pero ni como ustedes saben bueno ellos estuvieron involucrados en la función del 89 aniversario una lucha en la tradición a lucha de apuestas pero bueno a ver qué es lo que depara a estos a estos hombres a soberano jr ya templario que la verdad los dos ya son un referente de la serie y estable del consejo mundial de lucha libre y pues vamos a hablar como estamos en lo positivo de esto y el cuadrangular de máscaras el cuadrangular de máscaras la verdad es que fue un agasajo fue algo la verdad bastante bueno y lo había mencionado que yo tenía pues la verdad de pronóstico reservado no tenía como tal un favorito o la verdad no me atrevía a señalar un favorito de quien iba a ganar lo que sí había pronosticado y desde luego me equivoqué fue en que valiente sería el perdedor el que dejaría su máscara en el ring de la arena méxico unas reglas que incluso digo ya no es la primera vez que el consejo mundial de lucha libre hace una estipulación de un cuadrangular y que el resultado sea o la dinámica sea que los dos luchadores que consigan una rendición o un conteo de tres son los que permanecen y que al final se van a disputar desde la máscara o la cabellera esto genera ojo generó opiniones divididas insisto no es la primera vez que manejan una dinámica así pero pues la verdad no le no le agrada a todo el público porque sin causa confusión porque da a entender de cómo usar pues mejor en mejor pierdo o busco perder y perdiendo salvo mi máscara eso es lo que lo que este mucha gente piensa ir si no me equivoco en alguna ocasión gente del consejo mundial de lucha libre había mencionado o hay ojos tipo ha justificado de este tipo de mí de mí perdón de dinámicas diciendo que es que el que el que gana o sea todos van a ganar y es el que voy a ganar para estar jugando me un trofeo máximo no una máscara o una cabellera insisto esto ha causado opiniones divididas algunos les gustará algunos no en lo particular a mí no me agrada desde ok si yo estoy en un cuadrangular y consigo rendir a uno de mis rivales y ya saben mi máscara y me voy a los vestidores y que a la poste sean los que los dos que pierdan los que pues tienen que sobrevivir y salvar su incógnita pero pues ahí está la justificación que el mismo consejo mundial de lucha libre ha dado a conocer es totalmente respetable ellos saben qué hacer con su con su cartelera y pues vaya todo 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 bien en cuanto al desarrollo de perdón al desarrollo de esta contienda pues la verdad es que una afición bastante dividida al principio cuando en foria gana y hechicero gana pues ahí fue un punto de ebullición un punto en el que el público de verdad estaba con todo con todo con todo gritando a su favorito y ahí es donde ya se empezó a notar más que hechicero es el favorito del público del consejo mundial de lucha libre hechicero es un gran un gran elemento un gran luchador que me permito decirlo creo que ya que se le debía algo se le debía un triunfo importante un punto importante como ganar una una lucha de apuestas en la arena méxico en un evento importante como un evento de aniversario muchos decían que bueno la rivalidad con esto que el junior ahí se quedó pendiente que esa máscara debía haber sido para el hechicero pero pues no fue así fue el campeón mundial de peso completo del consejo pero no le dio mucho brillo y hay que decirlo él incluso había declarado que a él le hubiera gustado defender el campeonato cada 15 días y la verdad es que tuvo muy pocas defensas en su reinado pero bueno creo que ahora el público obtuvo lo que quería hechicero obtuvo lo que quería que era esto un triunfo importante y de verdad una lucha muy buena que los todos ahí pues sí de verdad de momento era de de que parecía por lo menos en dos ocasiones que euforia se llevaba la victoria y iba a dar la campanada no dar un resultado rompequinielas un resultado sorprendente pero como lo estamos viendo en las imágenes pues fue el mismísimo hechicero quien se llevó la victoria en este ring como le dicen el ring sagrado de la arena méxico enhorabuena para el hechicero y a ver ahora que viene para euforia quien tras 18 años se deshizo o tuve que entregar mejor dicho su máscara ahora vendrá ese reto para para euforia y al perder su incógnita pues a ver cómo le va sin máscara no son la verdad es que no son muchos luchadores los que se mantienen con éxito o se mantienen vigentes cuando pierden sus máscaras les cuesta trabajo a la mayoría de los gladiadores reinventarse mantenerse vigentes a ver cómo viene tendría que venir quizás una evolución en este personaje pero bueno eso ya lo estaremos descubriendo con el paso del tiempo y también dependiendo si el público le seguirá brindando su apoyo y bueno pues de ahora de lo de lo positivo pues nos vamos la verdad a lo que decepcionó para muchos empezando por la contienda de la copa independencia entre máscara dorada y titán honestamente yo aquí pensaba que era una lucha de pronóstico reservado y que iba a ser muy pareja y que iba a ser bueno pues que ganar el mejor por momentos ambos luchadores estaban intentando llevar una contienda a eso que tanto vitorea y tanto fanfarronean algún sector del consejo de aficionados del consejo mundial de lucha libre que es la lucha clásica que la lucha ras de lona y que aquí es la verdadera esencia de la lucha libre pues estos gladiadores al intentar este ejecutar una lucha de intercambio ya veo pues se parecían hasta un poco perdidos y como que no 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 sabe bueno aquí perdonen no sabría explicarlos de porque incluso no 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 llegaba a entender lo que estaban haciendo que era así llevar la lucha a este a esas instancias pero pues la verdad es que no les funcionó no les funcionó y la gente también como que se quedó un poco frustrada así como que oigan pues ustedes dos también son de los de las cartas fuertes de los favoritos en la actualidad de dentro de la serie y estable y la verdad es que pues no ofrecieron una lucha que que sea recordada por mucho tiempo en la copa independencia del año pasado entre esfinge y sandokan fue extraordinaria fue de lo mejor insisto la función redonda la del 90 aniversario y esta del 91 pues aquí empezamos mal la lucha por el campeonato femenil del consejo mundial de lucha libre entre willow nattingham quien estaba representado quien representó mejor dicho a all elite wrestling y seuxis representante del consejo mundial de lucha libre pues también fue una una contienda donde se dice se esperaba un gran desempeño de ambas dio la impresión de que willow este se lucía cansada o si esto eso daba la impresión además ha tenido también mucho mucho trabajo y ha tenido mucha exigencia en sus presentaciones en all elite wrestling recordemos que incluso tuvo una lucha callejera en contra de chris statlander en el evento de all out y la verdad es que apareció o dio esa impresión de que incluso se cansó o ya se le había acabado la energía y pues si también una situación una y una en un final poco esperado se esperaba se esperaba más se esperaba un clásico de lucha la verdad es que no lo fue pero bueno se existe termina destronando a willow y se existe se lleva el campeonato del campeonato femenil del consejo mundial de lucha libre y lo que estábamos en relavos de corte internacional si volador atlantis júnior y último guerrero derrotaron a rocky romero cojiman y orange cassidy orange cassidy que incluso también se había comentado previamente que quién sabe cómo iba a caer en si iba a caer o no en el gusto del público del consejo y la verdad es que el personaje no es un personaje que se haya adaptado al tipo de lucha que se que se ve aquí en méxico no pero le costó trabajo creo que no sé en un principio si fue bien recibido pero su desempeño mucha gente tal vez no lo entendió y las críticas nos hicieron esperar y al final de cuentas pues es una es una lucha que creo que también pasó un poco desapercibida y pues lo destacado que si de ahí fue flip gordon quien entró prácticamente a sabotear y buscando pleito con rocky romero invadiendo la zona de ringside es una situación muy poco vista por el consejo y pues que ahí no se vende ese tipo de show pero lo hicieron en esta ocasión pues no que acá no había intervenciones de este tipo pues ahí está flip gordon quien salió de la de ahí de las butacas estaba ahí y viendo la función acompañado y pues decidí intervenir después fue y regresó a su lugar pero vaya y queda el dato no así de pues no que aquí no se hace eso pero bueno ustedes ustedes qué opinan al respecto y en la lucha estelar el rey de plata y oro entre comillas el rey de plata y oro místico se enfrentó a chris jerico chris jerico corazón de león el árbol de la sabiduría como gusten llamarles un icono de verdad de la lucha libre a nivel internacional una lucha que pues la verdad que si pasó a hacer ya la marcada con como el evento estelar de esta velada pues que terminó con una muy buena ovación un muy buen recibimiento para chris jerico con su ya éste clásico tema musical de judas que el mismo interpreta y la entrada de místico yo creo que de ahí si vamos a hablar de esta lucha pues solamente hablemos de las entradas y del recibimiento que tuvieron ambos gladiadores místico fue abucheado en un momento si ustedes lo estuvieron ahí o lo dieron al principio se dio esta dinámica de haber que a quien la aplauden más y si se llegó a percibir un apoyo una ovación mayor para cruz jerico y para místico se escuchaban más sabucheos pero pues ahí está la primera caída me pareció que fue de lo mejorcito o lo menos peor de este evento estelar y dile la vez a primera caída que se la llevó jerico y lucio dominante y hasta ahí paramos de contar y también se había mencionado cruz jerico ha tenido un año muy malo ya ha bajado su nivel luchístico considerablemente el único un último destacado que se había tenido era lo que se ha visto en los últimos meses que fue su defensa titular del campeonato de ft w en contra de minoro suzuki y de ahí paremos le de contar la verdad es que jerico si es una leyenda es un icono es un tipo que sabe hacer una promo sabe desenvolver en el micrófono pero la verdad es que fue decepcionante la lucha del evento estelar y es por ello que mencionamos que decir de lo positivo y también a lo negativo y que este evento no fue lo que se esperaba quedó a deber ya con estas luchas que acabamos de mencionar las que generaron más expectativa fueron las que terminaron siendo una decepción mucha gente incluso se empezó a salir en la segunda caída de la lucha entre jerico y místico mucha afición empezó a abandonar el recinto de la arena méxico además porque un evento de mayor duración empezó a las 8 30 en la noche y eran las 11 de la noche todavía no terminamos terminamos está no terminaba la la función está no determinaba la velada luchística y mucha gente pues puede ya no se quisieron esperar y optaron por salirse no están acostumbrados a ver una función de lucha libre en la catedral en la cantera luchística y no están acostumbrados a verla este después de las 11 11 y media y es por ello que creo que algunos empezaron a abandonar el recinto y pues desde luego la lucha no acompañó entonces eso es una realidad y bueno este es la este es el este breve resumen o esta opinión que tenemos o que se generó acerca de esta de esta función igual ahí dejen sus comentarios digo ya se ha comentado mucho en diferentes plataformas en twitter en facebook en grupos de lucha libre algunas páginas que también se dedican a darle cobertura a este deporte espectáculo que estuvieron ahí pues también ahí su fandom ha tenido a bien expresarse con respecto a a lo ocurrido pero bueno así lo así lo vamos a dejar nosotros igual vamos a agradecemos y si comparten su sus comentarios su punto de vista sobre esta función y bueno ya prácticamente llegando al final digo ya se darán cuenta esto solamente lo bueno lo dedicamos prácticamente a hablar sobre lo que ha acontecido el pasado 13 de septiembre en la ciudad de méxico pero rápidamente vamos a mencionar el evento de tna que fue el victory road que se llevó a cabo justamente el mismo viernes prácticamente a la misma hora creo que con una hora de diferencia este la correlación al 91 aniversario y bueno solamente rápido los resultados los hardys derrotaron a aj francis y casey navarro por cuenta de tres perdón mike bailey speedball derrotó a zachary wenz en una lucha que dicen de lo más destacado creo que las luchas por y lo he dicho por mucho tiempo y en diferentes espacios las luchas por el campeonato de la división x de tna siempre son las luchas más destacadas y aquí dos grandes exponentes no decepcionaron como lo fueron bailey y zachary wenz siendo speedball el triunfador y y este el nuevo campeón de la división x y también hubo una lucha por el campeonato mundial femenil en donde jordine grace derrotó a wendy chu esta representante de nxt en todavía se sigue que esta alianza entre w nxt y la tna que la verdad está rindiendo muy buenos productos sobre todo para total no stop action están son los que están siendo más beneficiados porque han registrado mejores entradas y llenos totales en los recintos donde se han presentado victory road no fue la excepción y una wendy chu que este está este cambio así de ruda un cero oscuro y luego respaldada por resmery una la verdad una combinación pues sí bastante extraña pero pues que está cayendo en el gusto del público y aquí para su mala suerte no pudo derrotar a jordine grace quien se mantiene como la máxima campeona de las knockouts y pues desde luego de lo más destacado hay un henry derrotó a josh alexander por vía de la rendición la de wilkin wepon alexander no pudo siendo que él había mencionado en redes sociales que era como que a ver no pudiste que nos quedaste mal a todo el vestidor al no coronarte como campeón de nxt pues ahora vamos a arreglar cuentas y yo henry dijo pues va se enfrentó a este gran luchador como les alexander y yo henry este se llevó la victoria y pues ahí están los que creen en yo henry ahora todo parece indicar que irá por el campeonato de tna al campeonato mundial que está todavía en posesión de nick nemet quien derrotó por cuenta de tres a mus y gracias al cielo porque mus ha sido de lo peor de los peores campeones mundiales en esta empresa y en fin esto es fue lo que sucedió en este evento de victory road el camino hacia el evento más grande de tna que es bon for glory que se llevará a cabo en un mes y pues hasta aquí llegamos con este episodio en el consejo mundial de lucha libre y tna victory road gracias por acompañarnos en esta edición ya salga lo saben aquí dejen sus comentarios sus sugerencias y pues nosotros la verdad es que encantados de estar aquí una semana más para platicar de lo más destacado que consideremos de lo más destacado en la lucha libre wrestling y pues estaremos dándole seguimiento a lo que acontezca en porque vienen cosas importantes viene ya está el último etapa del año también suele ponerse interesante y desde luego con el consejo mundial con que viene la noche de campeones y también se va acercando el el gran prix femenil que igual sería aproximadamente en un mes triple anunció que va con héroes inmortales el 6 de octubre si no me equivoco entonces pues si vamos a estar ahí al pendiente de ello desde luego también lo que venga con all elite wrestling y aquí también en wwe y tna y sobre todo esta alianza de que es muy interesante insisto que ha dejado muy buenos frutos y la verdad es que se hacen más interesantes los martes de nxt y los jueves de impact más y si me atrevo decirlo más que roya smackdown que están con que en un bache en un bache de camino a survivor series wargames pero bueno y ya estaremos hablando en futuras ocasiones de estos eventos y de estas previas y de todos los resultados interesantes que se lleguen a presentar de momento ha sido todo les agradezco mucho la atención una vez más si estuviste en el transporte público y decidiste escucharnos para hacer tu trayecto más muchas gracias si estuviste en el gimnasio haciendo de comer si te estuviste bañando no sé sea como sea que hayas invertido o perdido tu tiempo como lo consideren pues se les agradece se les agradece que estén pendientes de este programa muchas gracias gracias cuídense mucho y pues recuerden con este igual suscribirse al canal de youtube y compartir esta transmisión este programa con todos sus conocidos a quienes les guste la lucha libre nacional e internacional muchísimas gracias les mando un abrazo cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima